El trabajo de la poda es algo continuo en nuestros huertos y jardines, lo que crea mucha materia orgánica, tanto para nosotros hacernos un compost, vermicompost, pero y si yo quisiera que hay un método que también va a traer muchos beneficios a nuestro jardín y mucho menos trabajo, en este video yo quiero hablar un poquito más para ustedes sobre el chop and drop, una técnica muy utilizada en permacultura y sintropía que nosotros podemos también utilizar en nuestros huertos. Quédense acá, ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. La tijera es la mejor amiga del jardinero y no importa la época, nosotros siempre vamos a tener mucho material para sacar de nuestro jardín, no importa la temporada. En verano nosotros vamos a tener que controlar ese crecimiento descontrolado de nuestras plantas. En otoño nosotros vamos a tener que limpiar esas plantas que empiezan a morir por causa de las primeras heladas. Y también vamos a tener que limpiar los restos de las plantas de la última temporada después del invierno para prepararnos para la primavera. Pero tanto material muchas veces puede ser hasta desalentador por la cantidad de trabajo que tenemos. Y hacer la pila de compost, hay que regarla, hay que moverla, hay que girarla, hay que conseguir equilibrar todos los nutrientes, y eso muchas veces es agonizante. Pero hay una técnica que abraza la permacultura y hace con que nuestro trabajo quede mucho más fácil y con muchos beneficios que nosotros no conseguimos agarrarlos en el compostaje. Y hoy yo voy a hablar un poquito más sobre esta técnica, el chop and drop, que en traducción literal sería como cortar y dejar. ¿No parece un trabajo muy fácil? Como yo ya había explicado para ustedes en el podcast que explico sobre la permacultura, este tipo de jardinería intenta imitar los procesos naturales de nuestros bosques, como por ejemplo el decaimiento y decomposición del material orgánico. En la naturaleza nosotros no vamos a encontrar pilas de compost, en lo cual nosotros vamos a tener entonces este local ordenado con todas las características necesarias para el mejor desarrollo de un abono. Y sí, todo ese material verde una hora u otra va a decaer y va a caer en el suelo, siendo decompuesto entonces por los microorganismos y macroorganismos que viven en él. Esta materia orgánica después resultará en uno de los mejores y más profundos suelos que nosotros conocemos, un suelo rico en materia orgánica. Y entonces, imitando este proceso natural, nosotros llegamos a esta técnica que se llama chop and drop, que yo utilizo mucho acá en mi jardín, en compañía del compost y del vermicompostaje también. Nos tres unidos van a generar las mejores características que nosotros queremos tener en el jardín, como por ejemplo acá, un sistema de abundancia. Y nosotros podríamos resumir esos factores benéficos del chop and drop en cinco, pero obviamente podemos encontrar más. El primer es que ese chop and drop va a favorecer el desarrollo de nuestros microorganismos del suelo, visto que estamos dando alimento de primera mano para ellos. Segundo lugar, nosotros vamos a reducir nuestro trabajo, visto que nosotros no vamos a tener que llevar hasta un centro de compostaje, y sí, nosotros vamos solamente dejar por arriba del suelo. Tercero lugar, que es algo muy positivo para locales como el mío, al medio del desierto. Ese material también va a servir de mulch, ayudando entonces en la retención del agua. Además, en cuarto lugar, esos nutrientes van a ser devolvidos a la tierra y utilizados por nuestras plantas muy lentamente, visto que estamos empezando ese proceso de decomposición desde el cerro. Y en quinto lugar, como nosotros vamos a remover la parte aérea de las plantas, pero las raíces van a quedar en el local, nosotros también vamos a incorporar más profundamente esos nutrientes y materia orgánica. Haciendo también que el suelo quede mucho más poroso y con canales los cuales el agua va a infiltrar mucho mejor, bien como el aire. Pero bien, el chop and drop entonces nosotros podemos hacer con cualquier material verde que nosotros tengamos en nuestro jardín. Tanto material verde o semileñoso. Los materiales muy ricos en carbono van a tardar mucho tiempo en decomponerse, o sea que no van a liberar ningún beneficio inmediato a nuestro suelo. Ya los materiales como los restos verdes de olla, los tallos no lignificados, como por ejemplo esos de espárrago que tengo que podar también, van a ser muy buenos porque son muy ricos en nitrógeno, favorecen entonces la reproducción de los microorganismos. Pero hay plantas muy especiales que nosotros podemos plantar exactamente para ser un chop and drop más eficiente. Y ellas están incorporadas en dos clases. Una de ellas sería entonces las plantas ricas en nitrógeno, como por ejemplo nuestros cultivos de ortiga. Esas plantas tienen muchos minerales además de nitrógeno, o sea que son muy buenas para ser un chop and drop, bien como en el compostaje. Además de eso nosotros podemos utilizar las plantas que son bio acumuladoras. Son plantas entonces que van a extraer minerales de las profundidades con sus raíces y depositarlos en sus ujas. Así que cuando nosotros ciclamos ese nutriente, él va entonces a empezar a quedar en la parte más superficial de nuestro suelo, estando entonces más apto para ser recolectado por otras plantas y reaprovechado. Uno de los ejemplos de esas plantas bio acumuladoras que nosotros tenemos acá es esa plantita de plantago mayor. Esa planta crece muy abundantemente recolectando entonces esos nutrientes que están más en el interior de la tierra y los depositan en nuestras hojas, haciendo que sean muy buenas entonces para ser podadas y utilizadas como cobertura. Pero como yo dije, nosotros podemos utilizar cualquier planta verde para hacer nuestro chop and drop. Una otra posibilidad sería entonces hacer esa poda anual o mensual de nuestros cerco vivos y también utilizar ese material. especial. Plantas que crecen demasiado en la temporada de verano también pueden ser utilizadas. Plantas que murieron al final de la temporada por ya cumplir su función también pueden ser utilizadas en chop and drop. Las posibilidades son infinitas y también nosotros podemos optimizar ese proceso plantando plantas especiales para eso. Pero ¿cuándo será el mejor momento para hacer esa poda y depositar ese material arriba de nuestro suelo? La respuesta entonces ideal sería en la época del año en que nosotros tenemos más decomposición, lo que sería entonces respectivo a tu temporada entonces de mayor precipitación en la cual tenemos más humedad y más actividad microbiana. Pero nosotros podemos practicar entonces ese método en cualquier época del año, solamente que en las épocas de más precipitación vamos a tener un quiebre de esas partículas mucho más rápidamente y vamos a devolver entonces esos nutrientes más rápidamente a nuestro suelo. También tenemos que tener en consideración que en climas tropicales ese material va a degradarse mucho más rápido y en locales con temperatura más baja ese proceso va a tardar mucho más tiempo. Así que en climas temperados nosotros tenemos que utilizar sí o sí materiales más verdes, pero acá en ambientes que la decomposición es muy rápida también podríamos utilizar esas ramas un poco más gruesas. Pero ¿por qué será que no sería tan bueno hacer esa poda y depositar ese material cuando nosotros no tenemos humedad? Además de los microorganismos no estén trabajando tan eficientemente, nosotros también con el quiebre de esas hojas y troncos vamos a perder demasiada agua por la transpiración y evaporación, haciendo con que así nosotros estemos perdiendo ese recurso tan fundamental que es el agua. Pero bien, ¿cómo va a ser ese proceso entonces? Nosotros ya entonces seleccionamos las plantas que queremos podar, las sacamos desde la base para que así ella pueda después rebrotar y que las raíces también, si ellas no llegan a rebrotar, empiecen a decaer dentro del suelo, crean entonces esos túneles que son tan benéficos. Vamos a agarrar nuestro material podado y vamos a tener que hacer la primera parte del proceso, el chop. Con una tijera o con la propia mano, nosotros vamos a destrozar ese material para que así sea más fácil que el decaiga más rápidamente y sea consumido por nuestros microorganismos. Y la segunda parte entonces de nuestro trabajo sería dejar caer, así de fácil como suena. Es muy importante que nosotros tengamos ese trabajo de cortar en menores partículas ese material, así nosotros vamos a conseguir depositarlo mucho más eficiente tapando el suelo para que no agarre las interpelis y el sol directo, pero también nosotros vamos a evitar de crear una lámina la cual no va a dejar el agua pasar. Si nosotros ponemos una hoja entera que sea muy grande arriba del suelo cuando nosotros reguemos o cuando llueva, esa agua entonces va a escurrir para los bordes y no va a mojar y no va a infiltrarse en suelo que está abajo. Así que trocearlas es muy importante. Pero, ¿y qué pasa con ese material que contiene semillas o quizás enfermedades? Bien, vamos a hablar sobre cada uno de ellos. En este proceso nosotros queremos tener la mayor cantidad de plantas por metro cuadrado. Así, cada vez más nosotros vamos a estar generando esa materia orgánica que va a servir de alimento para las plantas que nosotros queremos dejar. Por ejemplo, acá, yo tenía un exceso de capuchina y tenía yantenes que ya estaban yendo a semillas. Yo los corté y deposité con semillas y todo arriba del suelo. Estas semillas en la próxima temporada quizás germinen creando más densidad por metro cuadrado, originando entonces más materia orgánica para nutrir las plantas que nosotros dejamos. Por ejemplo, esa cana, esa tira y esa preciosa calanchoy. Así que las semillas no deberían ser un problema y sí una bendición, visto que siempre van a aumentar la calidad de nuestro suelo. Además, si ustedes hacen eso en un ambiente de huerto, nosotros también quizás tengamos semillas de brócoli, coliflor, lechugas espontáneas. Así que en el próximo año quizás nosotros tengamos una sorpresa muy rica y deliciosa en nuestro jardín. Pero aún así, si ustedes no les gusta esa opción de aumentar la densidad y dejar que esas semillas germinen fácilmente en la temporada entonces que empiecen a germinar con un rastrillo, nosotros podemos remover ese material y fácilmente sacarla sin mucho trabajo. Además, ustedes pueden utilizar ese material que contiene semillas y después poner más una capa de material como, por ejemplo, restos de hoja que no las contienen. Ellas van a ahogar y sombrear esas semillas impidiendo su germinación. Y, ok, entonces hablemos sobre las enfermedades y plagas. La mayoría de las plagas y enfermedades, ellos siempre van a estar presentes en nuestro jardín. La única cosa que va a diferenciar es que si las plantas se estresan demasiado por exceso de sequía, por un exceso de riego o por demasiado nitrógeno por un fertilizante químico, esas plantas van a quedar susceptibles a enfermarse por ese parásito o ese ácaro o también quizás un hongo. Así que no debería ser tan problemático las enfermedades y plagas, visto que nosotros estamos favoreciendo un clima adecuado con poca oscilación de temperatura, bien como nutrientes que van a ser sueltos entonces de poco a poco, sin crear entonces una planta demasiado nutrida en nitrógeno. O sea que no debería ser un problema. Pero si ustedes están intentando extinguir algún tipo de enfermedad, como por ejemplo la arroya, ustedes podrían solamente eliminar esa planta y utilizar el resto acá en el jardín. Algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades fúngicas, ustedes podrían también agregar el compost, visto que si nuestra pila, si nosotros cuidamos para que nuestra pila llegue a más de 70 grados centígrados, esas esporas también van sucubir y nosotros vamos a poder utilizar la materia orgánica despreocupadamente. Además, si nosotros seguimos realmente una agricultura ecológica, tener una cierta cantidad de plagas, de animales que consideramos plagas en nuestro huerto, es saludable. Visto que así, en exposición con estos gérmenes, esas plagas, las plantas van a crear cierta resistencia, van a producir y disolver ciertas hormonas de defensa en su metabolismo, haciendo con que ellas queden menos propensas a sufrir con ellas. Así, estamos creando un paisaje resistente y resiliente a la mayoría de las enfermedades. Además, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de nutrir nuestros microorganismos en el suelo, nosotros estamos creando muchos aliados para el combate de la mayoría de los problemas en nuestro jardín. Aumentando la cantidad de aliados más resilientes, nuestro sistema va a estar a combater las plagas. Por ejemplo, el oídio y el mildio están por todos lados, pero plantas resistentes y teniendo también esos aliados que van a alimentarse de ese oídio y mildio, nosotros no vamos a tener plantas enfermas. Otro comentario frecuente que yo escucho es que esa materia orgánica arriba del suelo va a fomentar la aparición de babosas y caracoles. Sí, tenemos que tener más cuidado en esos ambientes que son un poquito más húmedos, como por ejemplo, Inglaterra o el sur de Chile. Pero si nosotros utilizamos una capa no muy gruesa de materiales, nosotros no vamos a estar causando un refugio para esos moluscos. Para en regiones que son propensas a la aparición de esos tipos de plagas, nosotros podemos utilizar más o menos 3 centímetros de una capa para chop and drop. Ya en locales que son más secos, como acá en mi jardín en el desierto, que yo no tengo tantos problemas con caracoles y babosas, nosotros podemos utilizar hasta 10 centímetros, haciendo así que la retención de agua sea mucho más eficiente y los beneficios mucho más abundantes. Otra muy buena opción de plantas que ustedes pueden utilizar en su huerto, que van a favorecer entonces la creación de esa materia orgánica espectacular para utilizar el chop and drop, serían esas plantas entonces rastreras como el orégano, los tréboles, mentas, entre otros. Estas plantas tienen muy rápido crecimiento. Aún sin la poda, ellas ya están haciendo entonces ese papel de cubrir el suelo y protegerlo de las altas temperaturas. Y nosotros podemos venir fácilmente y cortar mucho de ese material que puede ser utilizado entonces en otra área de nuestro huerto. Como ellas son más rastreras, nosotros podemos plantar fácilmente plantas más altas a su alrededor y arriba de ella y así nosotros vamos a tener más producción por metro cuadrado. Todo ese material yo puedo ahora disponer arriba de mis camas de cultivo, a donde yo no tengo su cobertura y recolectar todos los beneficios de ese método. Algunos otros ejemplos de plantas que nosotros podemos utilizar como recurso sería entonces la consuelda, que es muy rica en minerales, las leguminosas como los porotos, habas y también los tréboles, que son fijadores de nitrógeno por naturaleza. Las malezas también como el diente de león, la malva, también tienen raíces muy profundas que van entonces traer a la superficie todos esos nutrientes olvidados en las capas que no consiguen ser accesadas por el resto de las plantas. Las brásicas también, aunque ellas tengan un poquito de efecto alelopático en la germinación de las semillas, ellas también van a ser muy buenas para conseguir entonces mejorar los suelos. Ellas poseen mucho nutriente y su crecimiento es muy rápido, ocasionando entonces mucho material orgánico para nuestro suelo. El ideal de las brásicas entonces es nosotros cortarmos bien chiquitito y utilizarlo entonces para cobertura de suelo en esas temporadas previas a nuestros cultivos. Así que al final del invierno nosotros podríamos cortar ese cultivo de invierno, dejar que ese material se descomponga y después de tres semanas aproximadamente empezar a plantar nuestros plantines de primavera, verano en nuestro jardín. Y así nosotros no vamos a tener ese efecto entonces de competición de esas hormonas en nuestro suelo. Bien, acá por ejemplo ustedes pueden ver una tremenda brásica, esa cali manteca de Georgia que acabó tumbando con su propio peso. Es mucho, es mucho. Y así nosotros podemos utilizar todo ese material que ya está por el pasillo y no podemos aprovecharlo para entonces dejarlo arriba de nuestro suelo. Este material ya está empezando a decomponerse porque ya está mucho tiempo acá y va a ser fácilmente degradado por nuestros microorganismos. Si yo veo esta otra hojita acá que yo había destacado dos días atrás de mi huerto y lo dejé arriba del suelo, nosotros ya podemos ver que casi desapareció. Toda esa materia que está faltando en esa hoja ahora está en nuestro suelo y va entonces a ser parte de nuevas plantas que están por venir. Así que por eso me gustan tanto las brásicas. Es mucha materia orgánica y de composición. Bien gente, espero que les haya gustado este video y que ahora ustedes utilicen más este método de reciclaje para así nutrir su suelo. Todo este material merece ser compostado de todas las formas posibles. Y cuanto más variados los métodos, más beneficios nosotros vamos a tener. Acuérdense que esas hojas nosotros podríamos utilizar por ejemplo en el chop and drop y dejar otros recursos que nosotros no podemos devolverlos directamente al huerto en nuestras pilas de compostaje. Como por ejemplo restos de fruta que contienen mucho azúcar y pueden favorecer la aparición de moscas de la fruta entre otros. Bien como los ingredientes muy ricos en nitrógeno. Como por ejemplo los estercoles que pueden quemar nuestras plantas. La borra de café que también va a tener efectos negativos al crecimiento de las plantas si no ha compostado previamente. Y la hierba mate que va a alterar mucho el pH haciendo con que nuestras raíces queden más susceptibles a enfermarse. Así que restos de cocina a la compostera pero este material va directo para mi huerto para cubrir el suelo. Espero que les haya gustado el video. Si ustedes tienen más alguna duda pueden comentar acá abajo y les espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.